nosotros pues seguiremos haciendo el trabajo para la gloria y honra del señor ya que le hemos creído hermano de que fue el señor que nos llamó para hacer su obra amén gloria al señor así que recuerde que los sábados primeramente el señor mientras el clima esté bueno seguiremos saliendo a repartir tratados hacer el evangelismo a predicar en la calle gloria al señor que a eso nos ha llamado el señor bendito sea el nombre de cristo para siempre amén y no olvide que en junio tenemos nuestra confraternidad amén el 17 y 18 de junio amén para que usted vaya preparándose y vaya invitando también amigos vecinos familia a todo aquel que esté por ahí amén gloria al señor amén hermanos sí que vamos a ir directamente a la palabra del señor póngase sobre sus pies gloria al señor y vamos a ir buscando en segunda de reyes segunda de reyes bendito dios buscando y alabando al señor hermano segunda de reyes capítulo 19 gloria al señor y el verso 14 espero que usted haya venido contento a la casa del señor amén que triste es venir a la casa del señor todo triste afligido verdad con la cara sin ay dios mío mire que está la par suya si viene contento no amén gloria al señor a la casa del señor se viene con gozo con alegría dice el señor segunda de reyes capítulo 19 verso 14 gloria al señor leemos la palabra de dios honrando a nuestro dios padre hijo y espíritu santo y tomó ese guías las cartas de manos de los embajadores y después que las hubo leído subió a la casa de jehová y las extendió ese guías delante de jehová y oró ese guías delante de jehová diciendo jehová dios de israel que moras que moras entre los querubines sólo tú eres dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste el cielo y la tierra inclina oh jehová tu oído y oye abre oh jehová tus ojos y mira y oye las palabras de senaquerib que ha enviado a blasfemar al dios viviente gloria al señor levante su mano hacia acá y vamos a orar vamos a pegar un clamor en el nombre señor padre y buen dios que estás en el cielo en esta hora padre predicaremos tu palabra para la gloria y honra de tu nombre hablanos señor redargulle exhorta reprende levanta transforma señor en el nombre de jesús confirma tu palabra reprendemos toda obra de las tinieblas todo plan del diablo lo destruimos en esta hora en el nombre de jesús de nazaret que tu palabra corra y sea glorificada padre salva las almas señor a través de tu palabra señor que tu palabra caiga señor en tierra fértil en el nombre de jesús desbarata todo plan del diablo toda hechicería toda brujería todo plan del enemigo se desbarata en esta hora todo altar del brujo se derriba en esta hora en el nombre de jesús de nazaret atamos y reprendemos toda obra del diablo o en el nombre de jesús todo demonio todo espíritu contrario lo echamos fuera en el nombre de jesús de nazaret que tu palabra señor amado corra y sea glorificada padre salva la vida salva las almas señor en esta hora te pedimos quiebra cadena todo pensamiento señor que no sea tuyo lo echamos fuera todo espíritu contrario a tu palabra señor lo echamos fuera para la gloria y honra de tu nombre en el nombre de jesús de nazaret amén y amén puede sentarse gloria al señor bendito sea jesús senaquerib invade judá senaquerib era rey de asiria y el rey de asiria oiga venía peleando contra muchas naciones y conquistándolas derrotándolas senaquerib rey de asiria venía acechando contra muchas naciones y derrotándolas y la caída de samaria cuando llegó hacia israel como todos sabemos israel fue dividido 10 tribus al sur perdón al norte y dos tribus al sur que era judá y benjamín gloria al señor y nosotros sabemos amados hermanos que el pueblo de israel había sido dividido y en ese tiempo en el cuarto año del rey ese guías que era el año séptimo de oseas hijo de el rey de israel oseas era el que estaba reinando en israel subió salmanazar rey de los asirios contra samaria y la sitió y la tomaron al cabo de tres años en el año sexto de ese guías el cual era el año noveno de oseas rey de israel fue tomada samaria y el rey de asiria llevó cautivo a israel a asiria y los puso en ala en abor junto al río josán y en las ciudades de los medos por cuanto no habían entendido a la voz de jehová su dios sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que moisés siervo de jehová había mandado no las habían escuchado ni puesto por obra por causa de no haber obedecido la palabra de dios el rey oseas de israel fue tomado cautivo y fue llevado cautivo hermanos porque dice la escritura por no haber obedecido a la palabra de dios ni de lo que se les había mandado no era porque oiga senaquerib pudo haber tenido un ejército mayoritario que ellos gloria al señor pero no era para que derrotara a israel porque israel contaba con el dios del cielo pero cuando le dan la espalda a dios entonces dios se aparta de ellos y deja que su enemigo los llevaran cautivos esto fue lo que pasó con ellos gloria al señor y veamos en el verso 13 ahí en el capítulo 18 y verso 13 senaquerib al ver que conquista va conquistando varias naciones peleando contra ellas las va conquistando llega a conquistar israel y todos sabían del dios de israel había había fama de israel que el dios de ellos los había sacado de egipto con mano poderosa oiga bien y que había hecho milagros y prodigios y que el dios de israel era fuerte y poderoso pero al llegar a israel y vencerlo dijo senaquerib no hay dios contra mí que se me pare al frente oiga que terrible es y no era porque israel hermano israel lo que hizo israel fue que se apartó de la palabra de dios y al ver senaquerib que pudo vencer a israel dijo hemos podido vencer al dios de ellos porque era una guerra de dioses cada nación tenía su dios cada nación adoraba a su dios cada nación le oraba a su dios para que le diera victorias en los combates en la batalla en la guerra pero senaquerib venía arrasando con todas las naciones y cuando llegó a israel dijo si israel la pudimos contestar y llevar los cautivos hemos podido vencer a que oba de los ejércitos ahora vamos sobre judá que terrible no es terrible ahora vea conmigo vamos a estar predicando bajo el tema amenazado por senaquerib amenazados por senaquerib ese espíritu que anda por ahí dice a los 14 años del rey esequías subió senaquerib rey de asiria contra todas las ciudades fortificadas de judá y las tomó entonces esequías rey de judá envió a decir al rey de asiria que estaba que estaba en laques yo he pecado apártate de mí y haré todo lo que me impongas y el rey de asiria impuso a esequías rey de judá 300 talentos de plata y 30 talentos de oro dios perdón dio por tanto esequías toda la plata que fue hallada en la casa de jehová oiga lo que está haciéndose de aquí en sequías dio toda la plata que fue hallada en la casa de jehová y en los tesoros de la casa real entonces esequías quitó el oro de las puertas del templo de jehová y del y de los quinciales que el mismo rey esequías había cubierto de oro y lo dio al rey de asiria después el rey de asiria envió contra él contra el rey de esequías al tartar y a rasariz y al rabsaz a rabsaz con un gran ejército de deláquis contra jerusalén y subieron y vinieron a jerusalén y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acuenducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador vea usted a senaquerib le pide tributo que pagara impuesto al rey esequías y le está pidiendo trescientos talentos de plata y le dijo esequías te daré lo que tengo pero aléjate de mí o sea se sintió oprimido se sintió arrinconado esequías gloria al señor las ciudades de judá y las había tomado también senaquerib el rey asirio senaquerib respondió a la rebelión de judá tomando muchas de sus ciudades importantes sus registros personales indican que tomó cuarenta y seis ciudades amuralladas esequías no viendo esperanza alguna en presentar resistencia disculpándose se sometió a senaquerib y agotó el tesoro de judá a fin de pagar lo que senaquerib quería cuando senaquerib invadió israel fue de fue también a invadir judá y le pidió tributos le pidió talentos de plata le pidió oro vino esequías y le dio lo que tenía por tal de que él se apartara pero aún así senaquerib rodeó la ciudad y tomó varias ciudades de judá y los tenía arrinconados ya esequías ya no hallaba que hacer oiga bien pero aún así todavía tenían la esperanza de jehová su dios bendito sea el nombre de cristo se se rebeló contra el rey de asiria esequías porque ya no solamente le había dado la plata le había dado todo lo que tenía de la casa real incluso le dio el oro que había en las puertas del templo del señor le dio todo eso y aún así senaquerib lo quería invadir y quería llevar los cautivos porque venía arrasando con las demás ciudades arrasando con las demás naciones y no había según él quien le hiciera frente bendito sea el nombre del señor aleluya oiga bien entonces los embajadores que mandó senaquerib a judá para atemorizarlos y para decirle al pueblo que no confiaran en el rey que tenían que era Ezequías porque ellos ya habían oído todo lo que venía senaquerib haciendo con las demás naciones habían conquistado las ciudades y habían cautivado a esas demás naciones y entonces envió a los embajadores diciéndole al pueblo que no creyeran a Ezequiel que era el rey de ellos para que así les bajara la moral usted sabe que en una guerra con una persona toda así hermano desanimada ay hermano que va a andar haciendo usted con una persona densa oiga usted se usted se imagina que lo manden a la guerra con un par de soldados pero que vayan todos miedosos todos aguados todos tembeleques todos perdiendo el tiempo pajareando viendo para las nubes viendo para los árboles oiga todos distraídos se imagina usted andar con gente así hermano en una guerra ahorita en la guerra usted usted piensa que los soldados andan distraídos usted piensa que andan ahí como con sueño como que están en una maca tomándose un coco usted piensa que esos soldados andan todos ahí desvelados todos que ya no aguanto que tengo miedo usted mandaría a gente así hermano con miedo a la guerra a la batalla esa es una guerra perdida oiga bien pero así estaba yendo estos embajadores de Senaquerib estaban llevando a estos embajadores y le decían al pueblo le decían a la gente al pueblo de Ezequiel de Judá para desanimarlos a Siria había destruido a muchas naciones incluyendo a Israel y eso como que le dio más fuerza a él porque se supone que Israel con quien cuenta con quien contaba con el Dios del cielo gloria al Señor con el Dios que había los había sacado de Egipto pero al a ellos darle la espalda entonces Senaquerib dijo si pudimos derrotar a Israel podemos derrotar a Judá por eso es que ellos estaban confiados en bajarle la moral al pueblo número uno querían intimidar al pueblo como sembrando la duda sembrando temor sobre el pueblo usted no sé si ha escuchado las noticias ahora en día que parece que los soldados rusos están como como intimidados como están la moral de ellos está baja no tienen moral para pelear y los de Ucrania aunque no tienen el poderío que tiene Rusia pero tienen la moral para salir a pelear están animados para salir a pelear para agarrar un arma y salir a enfrentar a su enemigo oiga así deberían de ser los soldados en Cristo hermano animado para seguir peleando la batalla animado para seguir hermano saliendo allá afuera a pelear pero oiga hermano cuando llegan los embajadores de Senaquerib a quererle bajar la moral al pueblo dijeron oigan oigan vaya ahí conmigo en el capítulo 18 y verso 28 dice entonces el rabancés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo oír oír la palabra de gran rey el rey de Asiria así ha dicho el rey no os engañe Ezequías porque no os podrá librar de mi mano y no os haga Ezequías confirmar dice confiar perdón en Jehová diciendo ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria no escuchéis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria haced conmigo paz y salida a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra tierra de grano y de vino tierra de pan y de viñas tierra de olivos y de aceite y de miel y viviréis y no moriréis no hagáis no oigáis perdón no oigas a Ezequías porque que os engaña cuando dice Jehová no nos librará acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria donde están donde está el dios de Amad y de Arfad donde está el dios de Zepharbaim de de Ajena y de Iba pudieron estos librar a Samaria de mi mano que dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén pero el pueblo cayó y no le respondió palabra porque había mandamiento del rey el cual había dicho no le respondáis entonces el Aquim hijo de Ilcias mayordomo de Semna Escriba y Joa hijo de Asaf canciller vinieron a Ezequías rasgando sus vestidos y le contaron las palabras de Razazes oiga el mensaje que le llegaron a decir al pueblo de Judá todo era para desanimarlos todo era para que bajaran la moral que ejército no va a bajar la moral cuando le digan son más de dos millones de soldados que vienen contra nosotros y nosotros solamente somos doscientos mil prácticamente por lógica ya están perdidos en la batalla por lógica que venga un ejército de dos millones contra un ejército de doscientos mil por lógica es una batalla perdida para que ir a la guerra para que enfrentarme contra ellos y eso lo estamos viendo ahora también contra Rusia y Ucrania un ejército de Rusia poderoso con armas nucleares con todo el armamento que tiene pero Ucrania no le bajó la mano Ucrania no le bajó la guardia decidió ir a la guerra cueste lo que le cueste oiga vea usted aquí al rey Ezequías que es lo que que es lo que está tratando de hacer Senaquerib bajarle la moral al pueblo decir ríndanse irán conmigo a una tierra mejor que esta no peleen contra mí quien de ustedes ha conocido oigan lo que yo he hecho en las demás naciones he peleado contra contra estas naciones y nadie me ha podido hacer frente dice he peleado con los dioses de cada nación y ningún dios de ellos los ha podido librar de mi mano acaso que Oba los va a poder librar de mi mano no he vencido yo también a Israel estaban intimidados estaban acorralados no no a veces se siente uno así con tanto problema con tanto ataque del diablo y que dice Dios mío y que la duda entra en la mente de nosotros y que hasta el mismo diablo llega a hablarle a uno dice no vas a poder hombre estás acabado no te puedes meñar mira como estás no puedes ni caminar mira no puedes ni orar te quedas dormido mira no servís para nada el diablo llega a hablar para bajarle la moral pero oiga usted como creyente usted como cristiano al Dios que le ha creído él no ha perdido nunca una batalla pero o sea usted usted se da cuenta que que en el campo de batalla es bien esencial tener la moral alta estar animado aunque así tengamos persecución aunque así tengamos guerra tener el ánimo de hacerle frente como a veces el diablo dice ahí no hay nada hombre dos o tres están ahí dice deja tirado todo andate mejor para tu casa andate mejor para allá y que va a haber ahí es que yo no le he creído al diablo yo le he creído al Dios del cielo cobarde fuera si uno sale corriendo es que es más fácil salir corriendo y dejar todo tirado hermano es más fácil salir corriendo y decir ya no sigo pero aquí no tenemos espíritu de gallina el espíritu de gallina hermano que hay de mucho que salen corriendo mejor salen corriendo porque hay tienen ataque salen corriendo porque están hablando de ellos salen corriendo porque no aguanta la presión que terrible hermano ese espíritu de gallina que sale corriendo hermano poniendo huevos por todo donde lo que van no para tener así un espíritu así hermano no hermano terrible oiga pero que es lo que está haciendo la estrategia de guerra miren la estrategia de guerra que está usando Senaquerib la estrategia de guerra que hace que es desanimar al pueblo desanimarlo a los soldados al ejército que estaba ahí también de Judá y decir no vamos a poder contra ellos no han oído ustedes lo que viene haciendo Senaquerib que viene conquistando las demás naciones es que y lo que me llama la atención que él dice he peleado contra todos esos dioses y no hay Dios contra mí y cuáles eran esos dioses vamos a ver mire ahí en segunda de Reyes capítulo 17 y verso 30 dice los de Babilonia hicieron a Sucot Benot era el Dios de Babilonia los de Cuta hicieron a Nergal a los de Amad hicieron a Sima los Abeos hicieron a Anips Anipsas y a Tartac y los de Serfaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec a Anamalek dioses de Serfaim temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos todos estos dioses de estas naciones de estas ciudades que Senaquerí peleó contra ellos él se daba el paquete para decirle yo he vencido a cada uno de esos dioses de esas naciones no hay Dios de ellos que pueda pelear contra mí ya los he vencido es más ya vencí al Dios de Israel porque conquistó Israel a Israel lo conquistó porque Israel le dio la espalda a Dios y no cumplió la palabra por eso cada persona cada cristiano que está dentro de la iglesia que es vencido por el pecado que es vencido por la tentación que es vencido hermano por aquello que lo atrae por la carne sabe por qué porque le ha dado la espalda a la palabra le ha dado la espalda a Dios le ha dado la espalda a la escritura es por eso que son vencidos porque no aguantan un ataque y bajan el semblante no al diablo no se le baja la mirada al diablo no se le baja el semblante al diablo se le confronta al diablo se le ataca también porque venció a Israel porque Israel no cumplió lo que se le había demandado entonces al ver que Zenaquerib venía conquistando conquistaba una nación conquistaba otra y como cada nación lo que venía a hacer era adorar a su Dios para ir a la guerra se inclinaban ante ellos y oraban y sacrificaban a los hijos los metían en el fuego y quienes eran estos dioses hechos de piedra hechos de metal de bronce hechos hechos hermano de madera que no tenían poder pero la estrategia que está usando Zenaquerib para el pueblo y a los soldados es bajarle el ánimo quitarles la moral decir ya están destruidos o sea todo lo negativo sembrarlo en el pueblo en los soldados ustedes no van a poder resistir no han oído todo lo que Zenaquerib ha hecho ha venido haciendo estragos ha venido conquistando no hay ciudad no hay Dios que le pueda hacer frente ustedes están acabados tenemos un ejército grande hay caballos también ustedes están rodeados ni se atrevan a pelear contra mí dijo Zenaquerib porque van a salir derrotados mejor hagan paz conmigo y van a vivir oiga pero Ezequías el rey de Judá dijo no le contesten palabra alguna no digan nada ya le dimos la plata lo que quería ya le pagamos tributo pero no está conforme con eso quieren conquistarnos quieren llevarnos cautivo oiga hay que hacer algo dijo el rey oiga hay que hacer algo y que era lo que tenía que hacer acudir a Dios acudir a Dios dice aparte de esto que Zenaquerib estaba hablando acerca de su propio rey y venir y venir a decirle al pueblo no le hagan caso a Zedequías no le hagan caso él dice que Jehová los va a librar pero es mentira nadie ha podido librarlos de mi mano decía Zenaquerib él dice que él les va a prometer que los va a librar de mi mano y los va a llevar a la muerte entonces oiga un soldado con todo eso negativo o sea el plan de Zenaquerib era poner en contra al pueblo de Zenaquerib no perdón de Ezequías del rey ese era el plan o sea el plan la estrategia de guerra de él era que el pueblo se le revelara a Ezequías para que lo dejaran solo como eso pasa en algunas veces dejémoslo solo y que miren que hace yo no estoy solo por eso lo importante cuando usted usted recibe la confirmación de lo que Dios quiere hacer con usted y no moverse por emoción y no moverse por lo que te digan por lo que te guían no hay que aprender a moverse cuando Dios habla cuando Dios confirma ahí es cuando uno dice es Dios que está conmigo es Dios que me ha hablado aunque así me dejen solo me abandonen se vayan todos dijo mientras tu presencia no se vaya de mí no importa quién se vaya mientras su presencia habite con nosotros no importa oiga era 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 terrible al ver que que este ejército venía arrasando con todo y llegaron y sitiaron la ciudad de Judá varias ciudades y ya iban a conquistar Jerusalén terrible dice dice no no os haga Ezequías confiar en Jehová oiga lo que le están diciendo que no os haga a ustedes Ezequías confiar en Dios dice por alguna razón no especificada el rey Zenaquerib de Asiria invadió otra vez a Judá con un gran ejército y sitió a Jerusalén los generales asirios procuraron intimidar a Ezequías y a toda Jerusalén al menospreciar insolentemente al Señor Dios y al burlarse de la confianza que el pueblo tenía en él esa blasfemia contra Dios dio por resultado una intervención divina mediante la cual murieron 185 mil soldados de Asiria oiga Zenaquerib se burlaba de Dios claro al ver que conquistó a Israel dijo y este es del Dios de Israel no hombre si ya los conquisté ya los tengo en mi dominio y se burlaba porque Judá confiaba en el Dios de Israel que es el mismo pero el problema es darle la espalda a Dios el problema es no hacer lo que está escrito en la palabra de Dios el problema es violar sus mandamientos como Dios puede respaldar a alguien que no obedece la palabra como Dios puede respaldar a alguien cuando no practica lo que predica como Dios puede respaldar a alguien que le está dando la espalda al mismo Dios pero Zenaquerib se confió de ello se confió de aquel pueblo de Israel que le había dado la espalda a Dios más bien Dios se los entregó en su mano pero dijo pero a Judá no me lo toca a Jerusalén no me lo toca porque ellos están viviendo conforme a mi palabra ellos están haciendo conforme a mis mandamientos a mis estatutos a mis preceptos cuidado y los toca que terrible cuando le da la espalda a Dios claro no hay respaldo ahí de Dios como fácil puede llegar al enemigo porque porque no está haciendo lo que dice la palabra de Dios porque no está bajo la voluntad de Dios es más porque pudo haber estado en la voluntad de Dios pero rechazó la palabra rechazó los mandamientos violó el pacto por eso es que fueron conquistados no porque Dios es débil porque él ha perdido nunca una batalla cuando le da la espalda a Dios entonces todas tus batallas será derrotado en todas ellas cuando le da la espalda a Dios pero cuando te para firme la palabra cuando te para para obedecer la palabra entonces Dios dará la cara por usted de lo contrario de lo contrario siempre vas a salir derrotado en tus batallas siempre porque porque no has aprendido a confiar en Dios tremendo el enemigo quería ganar ventaja de ello y desanimar nosotros vemos en cuantas guerras porque la guerra se pierde porque mire si ponemos por ejemplo ahorita la guerra que está ahorita porque usted cree que Rusia no ha podido conquistar Ucrania porque el ánimo de los soldados está al 100% a ellos no les ha importado que Rusia sea una gran potencia mundial a ellos no les ha importado que tenga armas nucleares que tengan el mayor ejército del mundo no están combatiendo la moral la tienen alta el ánimo está alto pero cuando un soldado dice vamos a la guerra no sé si vamos manden a este aguado a la guerra para qué para qué lo van a mandar para qué imagínese con un soldado así todo con el fusil temblando me voy a morir me voy a morir agachate imagínese con un soldadito de esos de agua no hombre que están en la trinchera así mire escondidos debajo de una piedra y con el fusil en la mano pero todo miedoso todo aguado para qué un soldado de esos para qué para qué llevar un soldado de esos hermanos entonces porque no han conquistado Ucrania porque esos soldados están dispuestos a dar la vida es más hasta mucha gente de otros países han ido yo quiero pelear con Ucrania yo quiero aliarme a Ucrania para ir a la guerra contra Rusia porque el ánimo el ánimo cuando el enemigo te roba el ánimo usted no tiene ánimo ni de ir al culto ni ánimo de leer la biblia ni ánimo de orar mucho menos de orar ni ánimo de buscar al señor en ayuno en vigilia no y qué ánimo ni de cantar al señor porque ya te robaron el ánimo y cuando alguien le roban el ánimo ay hermano ese solo de verlo mejor yo me hago a un lado hermano si al ver a alguien desanimado al ver a alguien desanimado para qué juntarse con alguien desanimado vas a ir al culto no yo no para qué y eso y eso lo transmiten pero cuando usted le dice a alguien va a ir a la casa amén yo estoy listo vamos y tal vez usted estaba desanimado pero cuando oyó esa voz apúrese levántese cambie vámonos para el culto dice gloria a Dios yo me le cambio me levanto me voy para el culto pero cuando le habla a un desanimado eso es lo terrible cuando el enemigo penetra y te roba porque el diablo es ladrón y te roba el ánimo de servirle al señor el ánimo de acercarte a Dios el ánimo de orar no ya te robó la bendición es que alguien desanimado no tiene visión no quiere orar no quiere ir al culto no quiere leer la palabra está desanimado es un muerto andante si y mire que y esas son estrategias de guerra si ahorita literalmente se usa esa estrategia de guerra esa estrategia de guerra para desanimar al pueblo con que es todo lo negativo todo lo negativo lo vas a escuchar no podés no lo vas a lograr para que vas tu Dios no puede él no te va a rescatar él no hace milagros ya no los hace los hizo aquí en aquel tiempo ahora ya no los hace y todos pensando en todo lo negativo porque el diablo se encarga de lo negativo el diablo el diablo se encarga de sembrar todo lo negativo para que usted no se levante para que usted se quede tirado y dice ay eso por mí lo dice no lo digo por la palabra por la palabra que está hablando aquí dice cuando usted recibe todo lo negativo todo lo lo absorbe lo negativo usted ha perdido la batalla usted ha perdido la batalla pero oiga le quiero decir algo hay un Dios poderoso que puede levantarlo todavía que terrible no que vayamos como 30 soldados a la guerra y todos temblando yo mejor no voy terrible no dice Ezequías cuando oyó todo esto oiga cuando oyó lo que lo que le lo que le estaban diciendo de que Senaquerib venía y estaba por conquistar ya los tenían rodeados o sea para dónde voy pero Ezequías no estaba mal Ezequías estaba bajo la voluntad de Dios estaba haciendo lo que Dios decía ahora vaya conmigo ahí a segunda de crónica segunda de de crónicas capítulo 32 y verso 12 no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos decía y sus altares y ha dicho a judá y a jerusalén delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso no habéis sabido no no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano que Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos como podrá vuestro Dios librarlos de mis manos decía Ezequías oiga que terrible la amenaza terrible la amenaza que hace el diablo terrible la amenaza que estaba haciendo Senaquerib al pueblo de Dios diciéndole que Dios de ustedes los podrá librar de mi mano no están viendo todas las naciones que yo he destruido ninguno de esos dioses pudo contra mí ni Jehová podrá contra mí oiga decir que ni Jehová podrá contra mí Senaquerib se puso la soga al cuello ahí porque alguien que se levante contra Dios hermano ay papá horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo dice la escritura parecía que Senaquerib aunque ya había oído quién era Israel y Judá él ya sabía la fama y el Dios de ellos lo conocía pero como había conquistado a Israel pensó que también a Judá y a Jerusalén iba a hacer él lo mismo pero se equivocó el diablo con esa amenaza yo no sé por eso la otra vez yo le decía que provoca en usted cuando el diablo se le levanta que provoca en usted dormir que provoca en usted acostarse 10 horas dormir 12 horas irse al parque perder el tiempo que provoca que cuando el diablo se le levanta que provoca en usted que provoca en usted cuando el diablo lo amenaza que provoca en usted pero si es de esos soldados aguados de esos soldados desanimados de esos soldados que por cualquier cosa bajan el semblante que clase de soldado es usted porque cuando el diablo amenaza es cuando más hay que empuñar la espada cuando el diablo amenaza es cuando más hay que declarar oración vigilia ayuno cuando más el diablo amenaza llama soja la vasaya cuando el diablo más amenaza Dios mío yo digo cuando el diablo está golpeando está amenazando digo no ahorita declaramos ayuno aleluya cuando el diablo sigue amenazando y sigue golpeando hay que declarar más ayuno más oración aunque el diablo siga disparando hay que declarar también más oración más vigilia más culto ay Dios que decía el rey David no recuerdo el pasaje pero el rey David decía que no le fuera quitado el gozo de su salvación cuando una persona se deja robar el gozo es un muerto andante cuando alguien el diablo le roba el gozo a una mire una persona sin gozo si está muerta en vida cuando el diablo le roba el gozo el ánimo como 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 podrá guerrear ese soldado cuando alguien ya no tiene gozo no quiere saber nada del evangelio pero si de la televisión si del youtube si del facebook ahí si cuando alguien se le roban el gozo ay hermano por favor usted no los ve clamando usted no los ve orando usted no los ve leyendo la palabra usted no los ve sumergidos en la presencia de Dios porque ya le robaron el gozo por eso el rey david decía ay que el gozo de tu salvación que no le quitara el gozo de su salvación pero hay gente que ya perdieron ese gozo si que hay que mucho que son embudo les entra por aquí y les sale por aquí si y eso es lo terrible porque cuando cuando la palabra de Dios se oye hay que ponerla por práctica cuando la palabra se está escuchando es decir señor me estás hablando que quieres hacer conmigo que vas a hacer conmigo pero cuando el cristiano no tiene gozo ese no quiere hacer nada con él no cuente para nada con ella no cuente para nada cuando el cristiano está hermano desanimado usted le puede llamar usted puede animarlo pero ya no depende de uno sino de aquel que no quiere hacerlo si porque hay un corito verdad que dice como puede un corazón triste algo así alabar a Dios no puede estar triste un corazón que alaba a Dios si o no no puede estar triste un corazón que alaba a Dios hermano que clase de soldados somos si que clase de soldados somos aquí en el evangelio se necesita carácter contra los demonios contra el diablo si usted no tiene carácter usted va a ser vencido fácil uno tiene que pararse firme en la brecha acaso que el Dios que usted tiene ha perdido alguna batalla acaso Dios no derrotó al diablo ya hermano nosotros estamos peleando con un enemigo ya vencido el diablo ya está vencido Dios le puso el pie en la cabeza al diablo el diablo está sangrando por la cabeza ya está vencido le aplastaron la cabeza estamos peleando contra un enemigo ya vencido levante el ánimo terrible hermano si en este en este caminar las estrategias de guerra que usa el diablo son tremendas son terribles lo primero que el diablo hace es robarle el gozo una vez le roba el gozo dejó de orar más si se levantaba de madrugada a orar ya no ora más si se ayunaba ya tiene días que no ayuna tiempo tiene que ya no ayuna porque 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 no tiene gozo gozo en el señor no gozo en las pupusas y no gozo en los tamales ni en los tacos no estoy hablando del gozo del señor porque cuando alguien tiene el gozo del señor y no está desanimado dice proclama ayuno tal de día voy a ayunar voy a ayunar dos días voy a ayunar una semana voy a ayunar 21 días voy a ayunar 40 días pero cuando alguien está agradecido con Dios usted me dice cuántas batallas ha perdido hermano Giovanni ni una yo no he perdido ni una porque la biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo yo puedo yo puedo estar en batalla yo puedo estar en batalla hermano en guerra pero que yo vaya a perder yo no porque no son mías las batallas son del señor dice la biblia la biblia lo dice no es tuya la guerra es mía la batalla deja que yo pelee por ti es mía la guerra lo terrible es que como ya le sembró duda mira el pueblo el rey les dijo no le contesten no le contesten no conteste cuando el diablo lo amenace no conteste cuando el diablo le esté tirando no conteste si hay una arma que usted puede utilizar contra eso es quedarse callado no conteste el rey le dijo al pueblo no contesten pero senacrim que estaba haciendo usando una estrategia es la arma que ha venido utilizando el diablo desde edén desde el principio hasta el final la seguirá usando cuál es ponerlos en contra unos contra otros así es el diablo así actúa así ha destruido a muchas organizaciones a muchos concilios y a muchas iglesias como adentro de la iglesia el diablo los pone unos contra otros mire que silencio así es unos contra otros para qué para destruirlos para que se muerdan se peísquen se coman unos a otros que lo que estaba haciendo senacrim el arma sutil que es como cuidado no oigan a su rey les dijo porque él los va a llevar a la muerte no vengan contra mí porque yo ya he vencido a todos esos dioses paganos a todas esas a todas esas naciones yo ya las destruí y ahora voy sobre ustedes y el y el dios de ustedes no los va a poder librar de mi mano les dijo entonces ahí entra la duda será que dios está conmigo y saben por qué entraba más la duda sabe por qué porque habían vencido a Israel y Israel es el mismo dios de judá nomás que se había partido las tribus pero era el mismo dios pero entonces entra la duda dice vencieron a Israel vienen contra mí pero por qué lo vencieron ahí está ahí es donde usted debería de analizar por qué es vencido en batalla usted por qué es vencido en batalla por qué es vencido por qué por desobedecer a dios por no buscar a dios porque es vencido en la tentación porque usted no ora porque anda todo triste achicopalado por qué porque usted no tiene una relación con dios por qué anda por qué anda así hermano carismajo por qué anda hermana así tengo problemas si de alguien yo puedo decir algo que me quedo asombrado es de hermana Amparo una anciana que ha sido operada y ahí está y si hablamos de evangelismo ahí está y digo dios mío que todos tuviéramos ese ánimo para hacer la obra de dios o sea que 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 diferencia hay no que a pesar de que tiene su ataque a pesar de que está hermano en ese proceso no ha dejado de alabar de honrar de glorificar de hacer la obra de dios que terrible que tremendo hermano que tremendo y no estamos hablando de algo fácil es algo fuerte duro porque es la vista hermano pero hacia donde entonces nos dirigimos con ese ataque que el diablo quiere hacer contra nosotros venció a uno pero yo no voy a decir porque venció aquel me va a vencer a mí no no sino si nos vamos a lo negativo al ver que ha vencido a los demás uno dice ya venció a los demás entonces si tenés miedo tenés temor claro viene contra nosotros pero porque venció aquel no es que vaya a decir que me va a vencer a mí lo venció por aguado lo venció por no pararse firme no a nosotros no nos puede vencer mientras nosotros sigamos parado en la palabra mientras nosotros sigamos parado dando la talla obedeciendo la palabra en la voluntad del altísimo hermano venían sobre ellos y mire le llevaron unas cartas ya lo habían amenazado y ya habían amenazado a todo el pueblo y a todos los soldados que que estaba pasando dentro del pueblo que se decían entre ellos los soldados vencieron a Israel nuestros hermanos fueron vencidos tan cautivos Dios no peleó por ellos oiga usted no se da cuenta en los concilios como están cayendo cae uno cae otro cae otro cae otro porque no y aunque estén ahí pero es pura emoción Dios no está ahí ya ya lo sacaron aunque esté lleno y haya multitud pero Dios no está ahí porque ya lo sacaron mientras se meta al pecado ya lo sacaron mientras adopten todo lo del mundo ya sacaron a Dios de ahí y ya fueron vencidos aunque digan y tengan solo el nombre ya fueron vencidos ahora lo que nosotros tenemos que rescatar de esto es vencieron a Israel porque lo vencieron y la duda entre el pueblo se decía vencieron a nuestros hermanos cayeron están cautivos sí pero ahora nosotros estamos rodeados que vamos a hacer será que Dios no está con nosotros ahora examinémonos será que seremos vencidos nosotros también oiga mientras usted esté haciendo la voluntad de Dios yo no creo que Dios le dé la palda a usted dice que él es fiel nosotros somos infieles a cada rato pero dice que él no puede negarse a sí mismo que él permanece fiel él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo él no puede terrible con aquellos que le dan la espalda a Dios por eso son vencidos aunque solo les queda el título les queda el nombre aunque tengan mucha gente ahí adentro pero mientras hayan permitido la inmundicia el pecado a contaminar el altar del Señor y a Dios no está ahí fueron vencidos fueron vencidos y ser vencido hermano entonces venía contra ellos decían nuestros hermanos están vencidos a ver que dice a ver que dice Ezequiel Ezequiel Ezequías que nos dice Ezequías nuestro rey que nos va a decir sabía usted que este rey este rey Ezequías después de cortar la caída de Samaria y del reino del norte el autor reanuda la historia de Judá el reino del sur comenzando con el reinado oiga comenzando con el reinado del buen rey Ezequías se le consideraba como uno de los reyes más grandes que hubiera tenido Judá debido a su confianza en Dios y su seguridad en él Ezequías confió profundamente en el Señor guardando sus mandamientos exhortó al pueblo a no apartarse de Dios y apartarse del pecado y volverse a Dios al principio de su reinado él reparó y limpió la casa del Señor destruyó todos los altares cuando a él lo pusieron como rey de Judá destruyó todos los altares de los dioses paganos que tenía Judá por el rey anterior que estaba pero cuando Sedequías fue rey destruyó todo y empezó a hacer lo que Dios mandaba empezó a seguir a Jehová a obedecer a Jehová mire el rey Ezequías estaba atrincherado estaba rodeado pero no importa aunque te rodee el enemigo no importa aunque te rodee el infierno los demonios mientras estés parado bajo la voluntad de Dios haciendo lo que Dios te ha mandado tranquilo que la guerra es de Jehová tranquilo que Dios peleará por usted tranquilo que Dios saldrá al combate por usted tranquilo que Dios saldrá a la batalla por usted mientras usted guarde la palabra mientras usted obedezca la palabra tranquilo que Dios dará la cara terrible ahí es donde yo me aferro y en donde digo Señor en que te ha fallado que pasa a veces entra la duda y dice porque no se llena porque no viene tranquilo tranquilo si esto es como el sembrador dice la palabra el sembrador sale a sembrar pero todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo yo porque no lo vea ahorita ahorita tal vez no veo nada ahorita tal vez no veo mucho pero yo sé que un día el Dios que me llamó el Dios que te llamó Él va a hacer lo que Él prometió hacerlo eso es de poner la confianza en Dios en Dios hermano terrible lo que vemos hoy en día que no es lo mismo porque a muchos les falta la fe y dice la Biblia sin fe es imposible agradar a Dios hay gente que ahora no creyendo nada hay gente hay gente que mira para el sur para la izquierda para el norte para el oeste para todos lados para ver donde se refugia y el Señor ya tiene a los que se van a refugiar aquí a los que va a traer porque hemos sembrado hemos sembrado y cuando hablo de sembrar no estoy hablando de dinero por aquellos tacaños estoy hablando de sembrar la palabra la palabra de sembrar la palabra terrible oiga bien con esto estoy concluyendo cuando se sintió Sedequías acorralado mire le volvieron y le mandaron unas cartas a los embajadores en el capítulo 19 y verso 9 dice y oyó decir que Tiraca rey de Etiopía había salido para hacerle guerra entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo así diréis a Ezequías rey de Judá no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria y aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas y escaparás tú acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron a estos en Gozán Arán Recep y los hijos de Edén que estaban en Telazar donde está el rey de Amad y el rey de Arfar y el rey de ciudad de Sephar y de Ena y de y de Iba mire le está mandando una carta a Ezequías diciéndole a todos los reyes que él ha vencido y sus dioses que no pudieron hacerle frente a él le está mandando esta carta para decirle todo lo que él viene haciendo destruyendo hasta contando con el rey de Israel y que destruyó Samaria y le dice acaso hubo alguien que pudo contra mí como que dice ahora voy contra ti pensalo muy bien habrá Dios que podrá librarte de mi mano habrá Dios que podrá librarte así llega el diablo a veces y dónde está tu Dios y te dice y dónde está tu Dios acaso te ha sanado dice mira cómo estás no te ha sanado y no que el Dios tuyo hace milagros pues mira cómo Dios te tiene en la miseria no tenés dinero no tenés nada mira cómo vivís el diablo el diablo es tremendo hermano porque el diablo todo lo lo negativo toda la basura se lo mete en la cabeza todo lo negativo y dónde está tu Dios cómo entonces ahí es donde usted tiene que decir mi Dios está en el cielo y todo lo que él ha hecho y todo lo que él ha creado en él confiado no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan entonces aquí la amenaza va más fuerte en las cartas pero en el versículo 14 le dice y tomó Ezequiel las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequiel delante de Jehová y oró Ezequiel delante de Jehová diciendo Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste el cielo y la tierra inclina oh Jehová tu oído y oye abre oh Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Sedequí de este Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente es verdad oh Jehová que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses sino obra de manos de hombre madera y piedra por eso los destruyeron ahora pues oh Jehová Dios nuestro sálvanos te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú Jehová eres Dios en el cielo y en la tierra oiga porque los vencieron mire la oración de Ezequías hermano oh Jehová dice los vencieron acabaron con las demás naciones y echaron al fuego a todos los dioses de esas naciones porque eran piedra metal madera que no tienen poder para hacer nada pero tú Jehová no eres de piedra él no es de madera él no es de bronce ni de plata él no es de oro Jehová de los ejércitos muéstrale a Zenaquerib quien eres tú el Dios del cielo el Dios de la tierra Jehová de los ejércitos ah terrible hermano que terrible dice que le llevaron las cartas oiga que fue lo que hizo dice que cuando le llevaron las cartas y las leyó saben lo primero que hizo de la amenaza de Zenaquerib fue y se dobló en el altar en el templo del Señor y extendió las cartas y la puso mira como Zenaquerib se está burlando de ti mira como ha blasfemado tu nombre porque él piensa que ha derrotado a todos esos dioses que son de piedra y de madera aleluya viene ahora a burlarse de nuestro Dios Señor Dios en ti hemos confiado tú nos sacaste aleluya tú nos sacaste de Egipto con mano poderosa has hecho milagros y prodigio muéstrale a nuestro enemigo quien es Jehová muéstrale a tu enemigo quien es Dios en tu vida muéstrale al diablo quien es tu Dios aleluya mire que después de que leyó eso Ezequías ahí en en crónicas capítulo 32 verso 7 le dijo al pueblo imagínese no sé si usted ha estado en alguna guerra bueno yo nunca pero creo imaginarme la escena de una ciudad en guerra rodeados quiero imaginarme la escena de Ezequías parándose en un monte alto y hablándole a todo el pueblo y a todo el ejército que él tiene están rodeados por Senaquerib ya listos para entrar en combate en batalla y le dice esforzados y animados oiga las palabras estas esforzados y animados no recibe usted eso bueno yo si lo recibo esforzados y animados y animados como quien dice aquí no vamos a permitir que se meta el diablo no vamos a permitir que esta tierra no la quite Senaquerib esforzados y animados no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene mire era una multitud la que venía dice no tengas miedo no tengas miedo con toda esa multitud que viene con el rey mire que el miedo se apodera de muchos el miedo se apodera y cuando el miedo se apodera de un cristiano ya perdió la batalla porque el miedo no es de Dios porque más hay con nosotros que con él con él está el brazo de carne más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías rey de Judá ya vio que ya vio que que tremendo es verdad que cuando alguien le dice mira estoy enfermo siento que me voy a morir pero usted imagínese que llegue usted a decirle bueno como te vas a morir mira este hace un testamento mira y si querés ponerme a mí ahí verdad como te vas a morir este bueno pues es la voluntad de Dios imagínese las palabras de ánimo que usted le está dando a alguien así lo está matando de una vez es como que ir a la guerra y mira ya a morir vas si pero cuando cuando usted alienta a un soldado usted no le dice que a morir va la guerra usted le dice usted va a traer la victoria en sus manos usted lo anima para que vaya animado a pelear pero por eso la importancia que lo que Ezequías le está diciendo dice tengan confianza en Dios el Dios de vuestros padres que ha hecho prodigios y milagros mire que cuando 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 Ezequías o ora al Señor cuando el ora la mano de Dios se mueve y aparece Isaías porque lo mandó a llamar el Rey y le dice Isaías ora 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 a tu Dios para que vea en la situación que estamos lo que está sucediendo y mire que con la oración que hizo Ezequías el Señor le responde y sabe cómo le responde vaya ahí conmigo al capítulo 19 y verso 35 y le dice y aconteció que aquella misma noche que estuvo orando Ezequías y que llamaron a Isaías para orar para aclamar dice que Ezequías se vistió de silicio todos los líderes se vistieron de silicio ayunaron oraron clamaron y pusieron las cartas de la amenaza de Senaquerib en el altar en el templo de Jehová y oraron y en aquella noche en esa misma noche dice aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil oiga a 185 mil soldados muertos mire a cuantos mató el ángel de Jehová Dios por quien por defender a quien a su pueblo en aquella misma noche de clamor cuando estaban siendo amenazados oiga el ángel de Jehová mató en el campamento de los asirios a 185 mil y cuando se levantaron por la mañana he aquí que todo eran cuerpos de muertos entonces Senaquerib rey de Asiria se fue y volvió a Nínive donde se quedó y aconteció que mientras él adoraba en el templo de de Nisroch que era el dios de él Adremelec y Saracers sus hijos y lo hirieron a espada lo mataron a Senaquerib se da cuenta en aquella misma noche en aquel mismo día que empezaron a clamar a Dios presentaron la amenaza delante de Dios es que así deberíamos de ser nosotros que cuando haya una amenaza que cuando el diablo nos amenace cuando hay alguien que nos está amenazando venir delante de Jehová postrarnos en el altar y presentarle a él la amenaza de decirle mira Jehová lo que está pasando mira lo que está sucediendo en aquella misma noche de clamor salió el ángel de Jehová y dice que mató a 185 mil el ángel de Jehová los mató o sea que la guerra no es suya la guerra de Jehová la guerra no es suya la guerra de Dios aleluya no pelee con su propia fuerza lo que usted tiene que hacer es doblar su rodilla y dejar que Dios entre al campo de batalla póngase en pie Padre aleluya esta no es su guerra esta es la guerra de Dios y aunque seamos amenazados por el diablo amenazados por Senacribe ese espíritu inmundo de amenaza ya habían despojado a Ezequiel le habían quitado la plata había que pagarle tributo a Senacribe y aún así quería más querían conquistarlos llevarlos cautivos pero no esta guerra no es suya esta guerra de Dios y cualquier amenaza que haga el diablo cualquier amenaza que haga el infierno cualquier amenaza que haga los instrumentos de Satanás que el Señor lo reprenda que el Señor lo reprenda usted no está solo usted más que vencedor en Cristo Jesús dice la palabra somos más que vencedores en Cristo Jesús diga al débil fuerte soy aleluya yo no sé si usted se siente amenazado amenazado por alguna enfermedad amenazado de no salir de la misma situación del mismo problema es hora de confiar en Dios hermano aleluya aleluya si hay alguien que quiera la oración puede pasar déjeme orar por usted pero yo creo hermano yo creo que es hora de dejarle esta batalla al Señor aleluya no podemos seguir cayendo en la misma derrota la misma derrota la misma derrota no oiga cuando ponemos la confianza en Dios cuando no le damos la espalda sino que hacemos su voluntad nos sometemos a su palabra Dios no puede dejarte solo cuando obedece la palabra Dios dará la cara por usted aprenda aleluya hacerle fiel al Señor en los tiempos buenos como en los tiempos malos en los tiempos de escasez como en los tiempos de abundancia hay que serle fiel al Señor al Señor escuchó mi voz aleluya me sacó del lodo y puso en mí antico nuevo ciclino a mí escuchó a mí si hay alguien que quiera reconciliarse o aceptar al Señor por medio de las páginas de las redes sociales puede escribirnos ahí me reconcilio puede decir ahí yo quiero al Señor aleluya lo acepto en mi corazón quiero ponerme a cuenta con el Señor aleluya Dios nunca ha perdido una batalla hermano todo aquel que se aleja de la palabra todo aquel que no obedece entonces aleluya son batallas perdidas no nosotros no podemos perder ninguna porque no ha perdido ni una aleluya Él nos ha llamado a ser victoriosos en Cristo Jesús aunque estemos pasando por el desierto aunque estemos pasando por la prueba aunque estemos pasando por caminos en agosto oiga aunque estemos caminando por el pino no importa oiga Él no ha perdido la batalla Él sigue siendo varón de guerra dándole la victoria a su pueblo mientras se pare firme mientras obedezca la palabra aleluya aleluya te damos la gloria y la honra Señor por este momento maravilloso que nos has dado Señor de tu palabra ayúdanos a pelear nuestras batallas Señor oh a ti te damos la gloria la honra Señor el enemigo siempre te estará amenazando oígalo siempre estará amenazando siempre buscará un espacio para derribarte buscará un espacio para derrotarte no le des cabida al enemigo oiga hay pensamientos que no son tuyos el diablo maquina la mente para derrotarte el diablo trae cosas negativas para derrotarte para derrotarte verte acabado oiga 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 lo que dice Dios en esta hora no te dejes vencer fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza dice la palabra no podemos ser vencidos por el enemigo bendito sea tu nombre Señor oh gloria a tu nombre Señor aleluya aleluya Señor mira tu pueblo Padre hemos predicado tu palabra Señor esperando que sea de fortaleza Padre amado en el nombre de Jesús salva las almas aquellos Señor que han recibido tu palabra aquellos que no desprecian el consejo de tu palabra sino que las ponen por obra Dios del cielo a tu nombre damos la gloria oh Rey de Reyes Señor de Señores digno eres de suprema adoración gloríficate Señor aleluya gloria al Señor Padre gracias como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta o matalayas que somos de nuestro Señor y Señor Jesucristo. ¡Muy fuerte la trompeta con mensajes de alerta!